Bienvenidos al canal de Ayurveda Musana, que les habla Florencia de Antonia, médica ayurveda y además soy formadora en medicina ayurveda y alimentación consciente. Todo esto lo hago a través del canal y a través de la página web www.ayurveda.esana.com y la verdad que quiero darles las gracias y la disponibilidad a este precioso espacio y además quiero comentarles una nueva noticia que este canal se va a expandir un poquito más creando una programación con otros sanadores tanto de la tierra como de las personas y charlas además íntimas conmigo todo esto para poder conectar con nuestra verdadera esencia, con nuestra nota y poder recordar a que vivimos porque estamos aquí, cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos y poder ponerlos al servicio cuando un ser se conecta con sus dones y talentos ya vibra en amor, en alegría, en felicidad, en armonía y paz y esa es la idea de este canal, el propósito es que ayudarte a que recuerdes, que recuerdes quién sos porque estás aquí, cuál es tu misión, cuál es tu objetivo, cuál es tu propósito en esta vida y que puedas conectar con eso y poder llevarlo a cabo así que lo haremos a través de estas charlas conscientes con mis talentos sanadores, charlas íntimas conmigo y a través del arte y el humor así que de tu vida de mi vida te pido que por favor también compartas así que la comunidad crece cada vez más y más y esto nos va a ayudar a que más seres estén amigas y felices en armonía y eso va a ayudar a la vibración de nuestros clientes ¡Gracias!